A ti que me diste todo sin pedir nada, que dejaste todo por mi, que entregaste todo por mi. Un millón de gracias y toda una vida de felicidad a la única persona del mundo que siempre estará conmigo en las buenas y en las malas. La que siempre nos mira con los mismos ojos, para ella siempre somos lindos y hermosos, somos los más inteligentes y talentosos del mundo. Gracias mamá por todo lo que me has dado, gracias por traerme al mundo, alimentarme, cuidarme y tratar de hacerme una persona de bien, por lo que me enseñaste y el amor que me inculcaste. Gracias por hacerme comprender que el amor verdadero es ese que te entrega sin esperar nada a cambio. Gracias mamá por tu amor, paciencia, comprensión y soportar mis materiales todo el tiempo. Cuando no tenía a quien acudir, sabía que podía contar contigo. Cuando todos los caminos se cerraban, tu puerta era la única que siempre estaba abierta. Cuando todo se ponía difícil, ahí estabas tú a mi lado, diciéndome, todo saldrá bien. Gracias. Gracias. Gracias.